Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en español de Diaspora TV Suiza. Everestrada les saluda y a continuación los titulares. La nueva campaña Love Life comienza en Suiza. La campaña Love Life de la Oficina Federal de Salud Pública, la Federación Suiza del Sida y Salud Sexual Suiza se ejecuta bajo el lema Póntelo Ya. El eslogan transmite en una palabra de qué se trata Love Life. El placer y la diversión del sexo. Usar un condón debe ser una práctica usual. Fiel al espíritu de Love Life, el mensaje no es alto peligro, sino tener sexo seguro. Las cuatro escenas que aparecen en la campaña muestran cómo el sexo seguro comienza en diferentes situaciones. El logotipo familiar de Love Life adquiere un nuevo papel. Ya no es simplemente el nombre de una campaña que aparece en un material publicitario, sino que sirve también como mensaje y manual de instrucciones en forma de envoltura de un condón que se abre en el momento apropiado. Entonces, damas y caballeros, ¡póntelo ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero agradecer a Diaspora TV por darme esta oportunidad de ser parte de su equipo. Además, agradecer a nuestros compatriotas catrachos por su apoyo y muchos mensajes de felicitación. Everestrada os saluda cordialmente y nos vemos hasta la próxima.